Durante el fin de semana se formaron tres eventos meteorológicos en el Océano Atlántico, Ana, Bill y Claudette. Estos presentaban una dirección hacia las costas del Mar Caribe, pero afortunadamente la trayectoria ha cambiado y se desplacen hacia el Atlántico Norte, por lo tanto no representan peligro para el Caribe Mexicano, así lo informó José Chi, meteorólogo municipal en Benito Juárez. Este fin de semana se originó Ana, que nació por acá, entre las Antillas Menores y África, nació, se movió hacia el oeste, entró aquí en la parte norte de las Antillas Menores, se disipó aproximadamente aquí sobre Puerto Rico. Los remanentes de Ana están acá sobre las Bahamas. Bill nació también aquí en el Atlántico, entre las Menores y África, hasta el momento se encuentran aproximadamente a unos 1.000, 1.300 kilómetros al este de las Antillas Menores y a unos 4.000 kilómetros de nosotros, de aquí de la península de Yucatán. Su movimiento es hacia la parte, hacia las Bahamas, hacia la parte norte de las Antillas Menores o hacia las Bermudas, si recuerdo más hacia el norte. También podría llegar a la costa este de Estados Unidos. El caso de Claudette nació aquí, frente a la península de Baja California, en la parte noreste del Golfo de México, entró a tierra, en la parte norte del estado de Florida, entre Alabama y Georgia. Ahí se disiparon los restos de los remanentes de Claudette. Por el momento nada más queda Bill, en esa posición, entre África y América, moviéndose hacia la parte occidental del Atlántico Norte. Nosotros aquí en la península, pues prácticamente no tenemos ningún efecto de ninguno de los tres. Lo que sí afectará a la península, son ondas tropicales que se encuentran en el sur del territorio nacional. Aunque estos fenómenos meteorológicos no representan peligro para Quintana Roo, es importante estar prevenidos para cualquier emergencia. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Israel Chávez.